y que me dicen, regresamos de nuevo, de nuevo aplatacate un nuevo video, y le echamos bien en survival ya fue de tanto tiempo, este mapa cambió, ahora tenemos un no se porque sea asi pero vamos a investigar un poco, vamos a ponerlo ok, no se, pues no tengo algo nuevo, una compensación es todo lo que yo le había echado en el carama, carama, carama bueno ahora se llama, bien muy interesante ok, este vamos a ver que nos puede mostrar esta nueva actualización que me usan entre ellos este, primero fue en el colegio, pero el colegio me esta matando literalmente yo pase 3 semanas estudiando para los exámenes, como loco y ahorita vuelvo a tener los exámenes encima también estoy planeando intentar otra vez hacer los directos mas seguidos por twitch este, New Vegas creo que tendría que hacerlo fuera de cámaras porque otra vez esta teniendo problemas ese hijo de puta seguro tengo que hacer otra partida o reinstalarlo así que tendría que darme un chance para llegar donde lo habíamos dejado este, voy a comer un poquito también continuar con los directos de TX2, de TX2 por twitch voy a hacerlos mas que todo ya que porque youtube me da muchos problemas ok, dame saludanza para mi y por ultimo este, la actualización del frasmo voy a tener que darme un chance porque ya es domingo cuando se esta grabando, voy editando este video y tengo que, tardo como todo un día en poder editarlo bien este video y en subirlo y por eso voy a tener que darle chance ok, ya tengo una parte grabada y puedo hacer una fecha o mucho cuadraca mas para recortar mi anticobre ok, vamos a ver que mas hay por aqui mmm, el grado, vamos a ver que tal gradas ok, pongo los clavos, pongo el tablón ok, no creo exactamente porque sirva eso exactamente pero igual lo voy a poner ok, vamos a ver que mas tienen por aqui mmm, no mucho bueno, ya voy a echar todo lo que todo y ya vuelvo ok, ya estamos continuando oficialmente este, tuve que hacer una pequeña pausa llegaban unos testigos de Hewai y tenia que detener todo osea, básicamente callar en la compu y agachar en un poquito porque tenia las ventajas abiertas ehh, continuando no la habíamos dejado este ahi que mierda quiero tambien decirles que este video esta muy pero muy editado va a tener muchos recortes por si no, y mierda y se me quedo una parte mmm, ya que ah, tambien hay que seguir grabando el audio por encima que después de haberlo grabado en el audio porque este, le compro un numero o grabo el audio del sistema o grabo el audio nuevo asi que tengo que estar asimilis ehh, cambiaron la brea o el barniz por estas velas ahhh, ha sido un poco mas de sentido que hayan cambiado la brea por el barniz digo no el, el barniz por, el barniz ya que en los brazos que se detuvieron en el barco es un barniz y después de chacanil pero si ya se puede ver ok, este, no está abajo o no que se haya nada mas es impresionante, agradezco para continuar porque no puedo enseñar sucio voy a filtrar ok que mas podemos hacer aqui vamos a montar otra vez rapido para continuar con esto es como una revisada mas lo que voy a hacer y queda para jalar porque sinceramente tengo que ponerle a terminar esto y ya utilizamos parte de la balsa para mejorarlo de nivel porque ahora se va a poder mejorar nuestro nivel después de este nivel se llama chancla y chancla va a salir a este otro que se llama pangar, algo así diría como decir lancha pero como que no bueno continuando de eso y voy a dejar haciendo esto y vamos a dejar el hoyo aquí y nos vemos ahorita y ya estamos de vuelta, se asistió a una misión que les enseñamos en Movistoria rápidamente vamos a darle en track no quiero cortar eso para que digan ay no 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 como hice eso porque me cagan es burro mami vean el puto video completo, por Dios Ok, vamos a darle a entrar Y ok, ya estamos entrando Les voy a hacer una pequeña causa ahí Porque le mando a la puerta Al caso cuando grabo es una malignón Cuando no grabo no llega ni una puta alma Pero cuando empieza a grabar llega un montón de gente Ok, en caso de recompensa Lo haríamos con una bala Ok, nos dio el primer fragmento Este siguiente nos va a dar en un cadáver Ok No es que mal Pero vamos a terminar Tenemos que irnos a hacer mucho las visitas Voy a reclificar a ver con mi Y el que hay aquí Y vamos, vamos, vamos Ok, ya tengo los tres Y aquí se va a hacer una pausa Y espera a que termine haciendo vueltas aquí De recoger todo lo que pueda Y bueno, ya vamos a continuar donde había me dejado Este... Con esto vamos a continuar rapidito Para no me lo morder ni mucho Voy a ir a subir unas cuantas cositas Este, me fue bien Unas vendas Y un... Plantango Unas vendas Unas vendas Y ya estoy Y nos vamos a emigrar rápidamente ¿Por qué? Porque este... Quiero terminar con esto rápido Porque ya es... Me detuve que... Seguir un momento Y ya es algo tarde Así que... Por eso quiero ponerle Terminar esto Ok Ok Vamos a salirnos de un mapa Carga rápido Gracias Dios, yo lo recorte bastante Ok, muéstrame el barco Vamos a ir rápido Ah, voy a subir los botones Vamos a tomar Y yo sin aparato de... Dejar yo sin ir Ok, vamos rápido Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ya cargó una nueva esta ¿Puedo ir ahí? ¿Puedo ir ahí? No ¿Puedo ir a Karina? No puedo ir Eh, marco pirata Y ya... A ver si el mundo Ok, este... También disculpe por la marca Es que como recorte... Puede que recorte bastante con... Este... Esto es cierto Este... No había arreglado los... Esta mierda de... De... Pues... Por la marca es el más de agua Este... Como... Estamos en barco, pues Para el resto... No podemos pagar la versión completa Así que se quedan con la pobre La que tiene marca A Igual puede hacer casi todo Ok, vamos a ir a hacerlo rápido Listo, súper reventado Ok, ahora... Ok, completar Que tal... Que son... Que son... Voy a recoger todos los botines de este barco Para ver que tal ya está Ok, el ron... Este... Me ha sido el ron... Esta más... El cadáver... A ver que... Por aquí... Que me parece así... Un trajito de agua Que ya tiene la boca... Seca... Ok, grabar de esto... Mis testimonios... Muy bien, por donde... Nos trabajamos... Eh... Atrás hay un cofre, cierto... Voy por ahí... Espérate... Que me sigue ayudando... Que no tengo... El trick derecho... Para disparar... Ok... El ron... Y... Y... ¿Qué hacen el bambú? Para ayudarme sus patas... Vamos a hacer que... Por aquí... Vamos, vamos, vamos... Rápido algo bueno... Y... Ok... Y... 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 Ya que... Me hay que comer las vallas... Rápido... Carga... Ok... Ya con esto... Terminamos... Estas misiones... Y... Ya tenemos que hacer... Acabando... Hago unos minutillos más... De grabación... Y... Vamos a... Rápido... 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 Se vea como... Casi media hora... Yo jugando... Pero yo me siento... Algunos minutos... Y algo... Casi otra... En fin... Ok... Vamos a irnos... Por aquí... Aquí tenemos... Una ronda rápida... Y... La gente... Que... Siempre me sirve... Mucho... Estamos jugando... El comerciante... Yo voy... Y compro... Ahora... Lo que también quiero decirles... Es que... El comerciante... Cambio... Este... Como en Westland... Existe la ciudad... Y están varios comerciantes... Que uno vende tela... Que otro vende... Este... Piedra... Este... Maeto... Todos los comerciantes así... Van a estar... En el barco... Del comerciante... Y van a entrar... Lenguas... Todos van a estar ahí... Juntos... En la parte de abajo... Si se va donde... Elbira... Este... La... Me presenta... Todas las cosas... Va ahí con ella... Este... Se presenta ahí... Como una... Como... Algo para bajar... Unas escaleras... Se mete ahí... Va ahí... Se mete... Y nada más... Ahí se mete... Y usted... Va ahí... Vamos a mejorar... Esta mierda... A ver si yo puedo... Si yo... Le faltaban las cosas... Aquí... Bueno... Ya apareciéndole... Mostrarse... Como batear... Yo creo que... Eso sería todo... Yo vendría allá... Discribiéndome... Porque... No creo que... Que haya mucho... Voy a dejar... El tapístolo aquí... Mmm... Voy a ver si salgo... La mesa del herbolayo... Eh... Para el próximo día... Para... Mejorar... Sesiones de decoración... Y yo ya... Vendría... Discribiéndome aquí... Y... Con un placer... Y... Vayan a jalársela... Con moderación... Y... Adiós... Hasta otro video... Adiós...